Ay, disculpen compañeros, es que yo estoy aquí muy entretenida leyendo aquí la historia de Julia de Burgos y me encuentro precisamente con su escritora, ella es la profesora Idaliza Ríos, bienvenida a Noticias 24-7 Ella escribe, para los que no saben, escribe literatura para niños y nos viene a presentar su colección Héroes y ya yo estaba aquí entretenidísima leyendo el de Julia de Burgos, pero cuéntenos de qué se trata esta colección Pues la colección Héroes se trata de vidas de puertorriqueños que han trascendido la isla de Puerto Rico con su obra Entre la colección Héroes tenemos publicado ya la vida de Roberto Clemente, de Francisco Yer y de Julia de Burgos Ellos todos han contribuido para la cultura de Puerto Rico y también son conocidos fuera de Puerto Rico Me llama la atención porque, por ejemplo, el de Roberto Clemente se refiere a él como Robertito, el de Julia Julita Todos son diminutivos los nombres de ellos Y usted me decía que un poco basándose en la biografía de ellos, le ha puesto a los libros el nombre de como le llamaban a ellos de niño en sus casas Eso es así, eso es así Me preguntaron mucho sobre Frasquito porque pensaban que eso de Frasquito a los Francisco le dicen como Paquito o le dicen Pancho Pero no, como que aquí no se acostumbra que se le diga Frasquito Pero su familia le llamaba Frasquito porque se llamaba igual que su abuelo Francisco o Yer Y para diferenciarlo, pues le decían Frasquito ¿Cómo surge la idea de crear entonces esta serie de libros que de alguna manera inspiran a los niños a tener un modelo a seguir? Pues sucede cuando yo soy abuela por primera vez Yo me creía que yo era la única abuela y que mi nieta era la única nieta Yo tengo cuatro hijos varones y entonces mi primera nieta pues es nieta, no es nieto Así es que yo me sentía como que era la única que había en todo el mundo y en el planeta Tierra Así es que yo me di a la tarea de comenzar a escribir estas biografías porque pensé Pero qué literatura tiene ella, además de los cuentos, porque hay una variedad de cuentos muy bonitos Pero qué otra literatura, además de cuentos, puede servirle a mi nieta Y me dediqué a escribir estas biografías y dije, bueno, de puertorriqueños que se han destacado en Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico no hay mucho escrito Los adultos conocen alguito de la vida de estas personas Pero los niños quizás conocen una escuela, una calle, un parque Pero su vida como tal, no Y hay veces que se celebran hasta días festivos en honor a alguien Y se les preguntan a los niños, es más, se les preguntan hasta a los adultos Pero a los niños, que son los que me interesan a mí Se les preguntan y ellos no saben Pues con esto se les hace un poquito más de conciencia De que ellos pues vayan gustando las biografías Luego que leen esta, que es para niños de 4 a 8 años Pues hay otras biografías de Julia de Bulgo que son para más edades Y entonces ellos pueden ir comparando y buscando más biografías Que les enseñen más sobre ese personaje en particular ¿Tiene alguna biografía que esté en proceso? Que usted ya esté pensando o trabajando en ella para que se le sume a esta colección Sí, ya yo tengo terminada la biografía de Luisa Ferré Yo le enfoco a él desde la perspectiva humanista De su contribución que es el Museo de Arte de Ponce Y nosotros tenemos un valor incalculable con ese museo Porque otros museos del mundo intercambian con ese museo obras Y el que no puede viajar a otros países Pueden tener ahí asequible una colección para poderlas ver, ¿verdad? Así es que eso para mí lo distingue mucho a él Además de sus otras facetas Ese está para ilustración Ya se está comenzando a ilustrar Que es un proceso muy largo Porque yo quiero que el ilustrador capte Que los niños puedan entender Lo que se escribe junto con lo que se dibuja Para que el dibujo amplíe esa información del lenguaje escrito Así es que tengo también Estoy en proceso de escribir la biografía de Eugenio María de Hostos En realidad ya la comencé a escribir Hace años que estoy escribiéndola Hace años que estoy revisando la literatura Pero se me ha hecho un poquito difícil compaginar Hostos niños y hostos adultos Pero por fin Ya hizo algo clic He leído muchísimo, muchísimo La cantidad de información sobre hostos niños Pues es mínima Pero encontré un tesoro En un libro Y ese me ha ayudado a poder ir creando Y vanando Y tejiendo Hasta poder alcanzar El hostos adultos Junto con aquel hostos niños Profesora Ríos Finalmente Para los que estén interesados En comprarle estos libros a sus niños Además que es un momento En los que los padres pueden Compartir con ellos Y aprender a la vez ¿Verdad? Porque muchos niños de cuatro años Que no saben leer a esa edad Y entonces Requieren de papá y mamá Y así aprendemos juntos Con nuestros hijos ¿Dónde pueden conseguir esta literatura? Esta literatura la pueden conseguir En Casa Tomás Donde se han hecho presentaciones De todos ellos En el Museo de Arte de Puerto Rico En librería mágica En Aparicio Y en el Sur Lo pueden conseguir En El Candil Hay otro sitio En AC Libros A Sí Libros AC Ahí también hay otro sitio más Pero ustedes pregunten Si no la tienen Pues que me llamen Y entonces Yo les suplo Los libros Pero es importante Que nuestros niños Sepan Y valoren Estos héroes de nosotros Ellos valoran mucho A Superman A Spiderman A Mujer Maravilla Y no es que No gocen con ellos Porque de chiquita Yo también Los tenía como héroes Pero que conozcan Héroes reales Y estos son héroes reales Muchas gracias Por estar con nosotros Compañeros Cabe destacar Que Ideliza Ríos Ella Hace todos estos libros Son costeados por ella Así que ella Se dedica a hacer Toda la investigación Ella misma paga El ilustrador Y ella Se encarga de que el libro Pues sea Una realidad Que nosotros podamos tener En nuestros hogares Así que Eso es todo por mi parte Ahora regreso con ustedes Al estudio